hola que tal a todos aquí estamos en un nuevo videito y en esta ocasión estamos en este jueguito de grani una vez más así que espero que se divierta muchísimo que dejen muchísimos likes y suscriban y comparten ahí viene la grani bueno a ver vamos a ver qué podemos hacer y bueno bueno pues en esta ocasión vamos a invocar a hacer que aparezca darwin de gombal así que recuerden dejar muchos likes muchos 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 likes voy a abrir la puerta todo joven men ay ya se cayó eso tengo que dejar eso para afuera acá ya adentro ay no me vio la gran y me voy a dar la parte de la escopeta me me hace copa de allá y toma que se caiga que se caiga que se caiga ah sí se cayó perfecto ahora sí cierro la puerta me men y ya abro esto ahora sí ya se abrió o eso fue perfecto me men dame ah ya se cayó el gancho ay vámonos tenemos que escapar de aquí a mí qué es esto a ver a una llave delgado hoy eso está muy bien a mí vamos a tener muchísimo cuidado me men con cuidado tenemos la llave delgado a ver ay no se puede abrir eso a ver vamos a bajar de inmediato que siento hoy hoy de esa cosa no sé que sea como una vela bueno a ver voy a dejar la llave delgado y me voy a esconder a ver si a ver si gran y viene aquí viene enojada o algo me voy a tener cuidado no la gran y no ven tengo que invocar a darwin hoy no sé o me está buscando eso sí es un hecho me está buscando la gran y me toma la roja la llave otra vez a ver si bien ahora sí no sé hoy sí me viene ven a ver vamos a ver vamos a ver ya se fue ya se bajó oh sí voy a ver tengo que creo que tengo que agarrar el osito vámonos tengo que hacer que aparezca darwin ah me va a conectar la gran y ay 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 pude pasar eso sin ningún problema vámonos vámonos a mí necesito acceder a acceder a acceder a acceder a dosis min min mi mi mío me voy a tener cuidado bl 떡as cámper haters y vamos a ver si viene la gran ni vamos a ver si bien del à tranny pero es menos Command mí me sommes fun se va veniendo Oh, ya me está buscando Ya me está buscando la Granny Vamos a ver Vamos, vamos, Granny Ven pa... Ah, ya viene la Granny Ahí viene, viene, viene Ahí viene, viene, viene Viene, viene, viene la Granny Viene la Granny Viene la Granny Yo huyo Ah, ven, ven, me caí aquí A ver, no hay nada Vámonos Ah, ya viene la Granny Ahí viene Oh, ya tiré todos sus cuadros Aquí está Aquí está la parte de la escopeta que aventé Ay, ven, ven A ver Voy a sedar y voy a bajar Perfecto Ven, ven Ven, ven, ven Necesito abrir esto Y, y adócalo Así Oh, sí Ahí está Con esto debería de venir la Granny A ver Vamos a cuidarnos Oh, ya se, ya se puso la parte de mi escopeta ¡Ah, ven, ven! Oh, ven, ven Tengo que encerarla Darwin Aparece Ay, no sé cuánto más me voy a tratar para que aparezca Darwin Vamos, ven Toma Ya la encerramos Ya la encerramos Y ahí está Oh, sí Dame, ven De una vez me llevo el libro Vamos a abrir aquí A ver qué hay Oh, pues no hay nada A ver, vámonos por acá rapidísimo Amé Amé, amé Amé Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Amé, amé, amé Vamos a poner el libro aquí ¡Ah! Vamos Ahí está Ahí está ¡Ah! Ya pusimos el libro Vamos, amé A ver, con cuidado Con cuidado Vamos a tener muchísimo cuidado A ver, entonces bajamos por aquí Vamos a agarrar la llave especial Y vamos a subir A ver Así con muchísimo cuidado ¡Ah, mermen! Vamos a ver, vamos a ver Hay que tener cuidado ahí ¡Ay! Es que esa cosa me va a tapar el pie Vamos a ver Está pirilísimo ¡Ah! Ha desaparecido Dame, men A ver, así vamos a subir esto ¡Ay! Necesito apesudarme Listo Lo coloco ahí Ya se abrió Amé Ahora, a ver Vamos a ver Amé, amé, amé Amé, amé, amé ¡Ay! Con cuidado Necesito Moverme por aquí A ver, a ver Corre, corre, corre No, no hay nada No se está perfecto Rapidísimo A ver Vamos a ver Llave del arma Necesito la llave del arma Muy bien Me Rapidísimo No hay nada aquí Ninguna de estas alocenas Tengo la llave del arma ¡Ay! A ver Voy a moverme así rapidísimo ¿Qué hay por aquí? No hay nada ¡Ay! ¿Saben qué? Mejor la voy a aventar ¡Ja! ¡Me ven! ¡Oh! ¡Sí! ¡Me voy a llevar la pata de la escopeta A ver A ver A ver Vamos a hacer esto rapidísimo ¡Ay! ¡Ya apareció la granny otra vez! ¡Ay! ¡Eso es malo! ¡Dame, men! Bueno, de todo modo lo bueno es que ya tengo la escopeta Ahora sí A ver ¡A ver, Dani! ¡Ah! ¡Toma! ¡Pum! ¡Pum! A ver Ahora sí, Dani ¿Qué vas a hacer con todo eso? ¡Ahí viene! ¡Pum! ¡Ay! ¡No la atiné! Vamos a ver ¡Pum! A ver, Dani ¡Pum! ¡Ja! ¡Ven, men! ¡Vámonos, de mí! ¡Rapidísimo! ¡Ah! Necesito quitar las cajas de huevo A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Pum! ¡G Dani! ¡Pum! ¡G Dani! ¡Pum! ¡Ven, men! A ver ¡Dawin! ¿Dónde estás? ¡Dawin! ¿Dónde estás? ¡Ay! No sé dónde está el Darwin A ver Vamos a tener muchísimo cuidado Otra parte de la engrane ¡Ven, men! A ver Un pozo ¡Ay! ¡Pum! ¡Ay, sí! ¡Pum! ¡G Dani! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ay! No le pasa nada a la lámpara No, no le pasa nada A ver Vamos a seguir por aquí Porque necesito ¡Toma! ¡Viene, viene! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se me cedó la puerta! Necesito entrar Ya no puedo ¡Dame, ven! Voy a entrar por aquí Entonces Me voy a mover Por aquí rapidísimo Necesito ¿Ve qué hay acá? No hay nada Llave de lama ¿Qué más hay? ¡Ve! Vamos a ver rapidísimo ¡Oh, toma! ¡Ya se hizo eso! ¡Qué bien! A ver Voy a cruzar por este lugar Y después ¡Ay! ¿Qué puedo hacer? ¡Ay, ya ve! Voy a tomar la llave del carro ¡Ven, ya la tengo! Ahora sí Voy a seguir otra vez Voy a cruzar otra vez para acá ¡Ay! Espero que la granada no salga ¡Darwin! ¡Aparece, Darwin! ¡Ay! ¿Dónde está el Darwin? Vamos a tener cuidado ¡Y listo! Ahora sí ya veo esto Y tengo el matillo ¡Ay, men, men! ¡Men, men! ¡Men, men! A ver Rapidísimo Necesito subir aquí otra vez Ya voy a dejar el matillo otra vez A ver ¡Darwin! ¡Ah! ¡Es Darwin! ¡Ah, men, men! ¿Qué es esto? ¿Era Darwin? ¿Sí? ¿Lo vieron? ¡Ah! Eso estuvo súper terrorífico ¡Vámonos, men! Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo en este video Recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir Yo con esto me despido Hasta la próxima ¡Adiós! ¡Cuídense! ¡Ah, men, men! Recuerda suscribirte a mi canal Para que no te pierdas ningún video Y te sigas divirtiendo También visita los canales de mis amiguitos En la descripción están los links Y también suscríbete a sus canalitos ¡Adiós! ¡Suscríbete a mi canal!